Desde niño, hablar del duende ha sido casi natural. Se decía generalmente que espantaba en las siestas y sobre todo cuando el calor era más intenso. Ya merodeaba el monte cercano, ya lo podíamos encontrar en las arenas del río. Con el tiempo fue tornándose en una imagen benigna, pero que solamente existía imaginariamente. Nunca lo vi. Sin embargo, solían contar que mi hermano mayor César, frecuentador del río Dulce, ya a pescar, ya a bañarse en sus aguas o simplemente a disfrutar de las siestas como solo en el río se podía disfrutar, había vuelto una tarde muy asustado y por mucho tiempo no regresó al río, aduciendo que le había aparecido un duende petiso y sombrerudo que lo perseguía. Pasaron los años y ya grande he sentido como nostalgia de regresar al río solo para encontrarme con ese duende que nunca vi y que solo idílicamente menciono en algunas de mis canciones, como en los versos que cito a continuación. O como en los versos de esta otra canción. Nunca, ni mis amigos, ni yo, hemos emparentado al duende con algo malo. Sí, con algo más bien mágico que que en cierta manera esperábamos ver alguna vez. Pero hay otras versiones acerca del duende, diferentes a la versión de mis vivencias. Bajo la apariencia de un enano sombrerudo, el duende santiagueño, según una versión que Don Orestes de Lulo recogió en Villa Matará, es negro y crespo y viste un hábito color chechí. Otras, en cambio, aseguran que es un hombrecito viejo, gordito, de largas uñas y cubierto de un sombrero de paja de alas anchas. Todas las versiones concuerdan sin embargo en atribuirle las siguientes modalidades psíquicas. De ser sumamente enamoradizo y presumido. Persigue a las mozas inocentes y cándidas, a las que se les aparece para dejarle dinero, pañuelos, melones, empanadas y golosinas. Es como un demonio de la tentación. Si la escogida por el duende se negara a tener tratos con él, entonces sufre la tortura de una persecución sin cuartel. La hace víctima de toda clase de daños. Le apaga el fuego, le vuelca la olla, le hace arrebatar la comida, le corta la ropa, la pedrea, le ensucia la casa y un sinfín de travesuras, alguna de ellas inverosímiles. Por lo general sale a las siestas, vive en el monte, en el tronco de los árboles y es el espanto o cuco de los niños malos a quienes castigas con su mano de plomo. En fin, tiene todas las características de un espíritu burlón, malicioso y travieso. En diente del arado, departamento Loreto, solía aparecer un duende. Allí vivía una moza a quien quería presumir. La moza parece que no quiso tener tratos con él y por eso a la siesta le empezó a cacostear con bosta y vaca. Pero no dejaba de hacerle regalos. Como no conseguía nada de la chica, empezó a quebrar los mates, a tirar la bombilla a la basura, al voltear el mortero, a enredar los hilos para la caronilla. De ver que no se sosegaba, la llevaron a la iglesia. Pero el duende continuó, hasta que una mujer vaqueana le dijo, Si quiere que la deje de molestar, hay a hacer aguas mayores comiendo pan. Solo así se retiró. Gracias. 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 Gracias.